Bienvenidos al consultorio jurídico de Infolibre. Mi nombre es Eduardo Radz, soy abogado. Llegado a este punto, hemos vivido cinco fases de estado de alarma. Hemos comenzado recientemente con la nueva normalidad que ha sido aprobada en el Parlamento por 265 votos a favor. Esta nueva normalidad insiste en los consejos médicos, en el uso imprescindible de la mascarilla, en la necesidad de realizar pruebas y en mantener las distancias sociales. Con la llegada de la nueva normalidad, también es frecuente el aumento de los vuelos, tanto nacionales como internacionales, y con ello la necesidad de prever protocolos. Los vuelos, ningún vuelo va a volver a ser como estábamos acostumbrados, es decir, el aumento de los usos tecnológicos como puede ser en el registro de maletas será una constante. El contacto físico será reducido a lo mínimo indispensable, con el problema que las cabinas están pensadas para ser usadas en vuelo y no en tierra. Las compañías tendrán la obligación de hacer test a la más mínima previsión que pueda haber algún tipo de contagio, lo cual puede suponer un retraso en el vuelo. Ahora, más que nunca, es necesario cumplir con las recomendaciones de estar más de dos horas en el aeropuerto, si se trata de un vuelo nacional, o tres horas si se trata de un vuelo internacional. Y, muy importante, muy importante, si bien es cierto en la nueva normalidad estamos mucho mejor que en la fase cero, no nos confiemos, la vacuna está aún por llegar.